Y ahora sí, ¡Hola! ¡Hola! Choques a cinco. ¡Eso cinco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso cinco! ¡Muy bien! Así me gusta. ¿Y cómo hace el perrito? ¿El perrito cómo hace? ¿Y el gatito? ¡Muy bien! ¡Gracias! Toma. Gracias. ¿El perrito cómo hace? ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Y el gatito? ¡Miau! ¡Miau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? Un candado Ah, ya, gracias Puedes guardarlos ahí en la carta Ya, ya está cerrada Venía, mira ¿Quieres? ¿Quieres? Toma Te regalo A ver, canta Inky Dinky Spider Inky Dinky Spider En la Vendora La Vendora La Bordelita ¿Cómo se siente? Está cerrando Muy bien Perfecto Ya está prendiendo Ya está girando Ay, se echa la crema Y está con falta en la cabeza No te han lavado la carola De que has tomado tu desayuno Ajá Muy bien Ahora estás aprendiendo Vamos Gracias De nada De nada Son por favor Y gracias Palabras de poder Si quieres ser amable Las usadas también son Por favor Y gracias Palabras de poder Usadas de vida y noche también Si quieres amable De nada Por favor Y gracias Hay mucho poder ¡Bravo! Bravo, bravo Ahí está Llevo Gracias 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 ¿Estás descubriendo? Ay, que sí Te estás maquillando Te estás maquillando Muy bien Gracias Son por favor Y gracias Malabras de poder Si quieres ser amable Las usadas también son por favor Y gracias Malabras de poder Toma ¿Me das? ¿Cómo? 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 ¿Cómo haces? No te olvidaste de hacer No, 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 ¿sí? Mira ¿Esto? Toma ¿Quieres abrir más es un inhalador acá hay una tapa que es así es un poco difícil se abrió y se cerró no, es un esfuerzo sobrehumano muy bien ¿quieres un celular? a ver vamos a ver si prende este celular ex celular de la abuela ¿qué te parece este? ¿qué haces con un celular, Vanny? ¿Vanny? ¿qué haces con un celular? a ver, a ver, di a lo a ver, di a lo a lo ¿Vanny? a lo ¿cómo haces tú? a lo a lo está llamando por celular muy bien ¿con quién hablas? ¿aló? hola hola ¿aló? hola ah, claro ¿cuchaste? ¿cuchaste? le dijiste chau a ver aló ah, Vanny sí, está conmigo ah, ya te esperamos chau a ver a ver, habla tú chau 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 de frente chau aló ¿Vanny? sí, está acá ya chau ¿te llaman a ti? sí ¿habla? chau chau ya, de frente muy bien eso quiere decir que venga pronto chau ¡oh! lo abriste muy bien hola hola ¿cómo estás? El niño se pone a leer como tú ¿Cómo estás? ¿Cómo lee el abuelito su celular? ¿Cómo lee tu abuelito su celular? ¿Cómo lee? Así, ¿no? Así, mira Así lee Ya se va a acabar la batería Chao, chao Chao Chao, la verdad, chao Besito Ahí está, muy bien Chao